Mi nombre es José Luis Madera Sánchez, soy de Badajoz y mi correo electrónico es audimadera.gmail.com Mi formación académica, estudié FP en la Escuela Virgen de Guadalupe, FP2, grado superior, técnico especialista en electricidad. Mi formación complementaria, bueno, pues hice curso de técnico microprocesadores, expedido por el SESPE, de 500 horas. También hice un curso de cuadro de mando y control de maniobras, expedido por la empresa Zeisa, de 300 horas. Así como también hice un curso de vending en Peralta, Navarra, en las nóplicas Cogin, de unas 100 horas. Y en Setúbal, Portugal, en la empresa K-Vending. Tengo inglés nivel básico y también tengo sistema operativo en informática Windows, Internet Explorer, correo electrónico, para manejarme un poquito en la informática para así poder intentar buscar trabajo también informáticamente. Mi experiencia profesional, estuve trabajando de técnico mantenimiento integral en la agrupación de empresas montaje automáticos y servicios de Sevilla durante 12 años, haciendo mantenimiento preventivo y correctivo de diversas instalaciones, electricidad, fontalería, climatización, etc. También trabajé en la empresa ATES, anteriormente, montando alta tensión, baja tensión, media tensión. En la empresa Imesapi, en el corte inglés antiguo de Baja Józ, haciendo mantenimiento y haciendo algunas reformas también de electricidad. Y luego mi incursión fue en la climatización, en la empresa Casa Pablo Moreno, que estuve casi dos años trabajando en sistemas de climatización, cámaras frigoríficas, aire acondicionado. Anteriormente estuve en ECONSA, también de sistemas de climatización, aire acondicionado y todo el sistema de cámaras frigoríficas, tanto mantenimiento como reparación de aparatos de aire acondicionados, también estuve durante un año. Estuve de peón de jardinería durante un mes, también me sirvió para saber lo que es ese trabajo, en la empresa Alpesal de Badajoz. Y mi primera empresa fue José Carlos Barnetto, Comunidad de Vienes, que es la que me dio la primera oportunidad para curtirme, me he recién salido de estudiar, haciendo montaje de instalaciones en vivienda de electricidad. Esa empresa actualmente está en Badajoz, se llama ahora CAE. Mis datos de interés son... Tengo disponibilidad para viajar, incorporación inmediata, ya que estoy desempleado, vehículo propio, persona dinámica, persona sede y responsable, con muchas ganas de trabajar y tengo permiso de conducir de la clase B.